Se están conjurando Voy a hacer un baile En la fogata Pero gata, estáis tapando la cámara Ven para acá, échate Listo, feliz Listo Échate, échate Ahí, ahí Con esto tengo que lidiar Todos los días Vamos a poder cerrar la puerta Si, hay que dejar la cerradura Te abrazo Igual es bueno que matemos a estas ratas Porque las ratas sueltan humanidades a veces A veces A veces Bien a veces Mira, ahí, de hecho, sueltan una Pero yo voy a ir más privado Cachas Obviamente, porque las ratas son las más humanas Chicos Claro Por eso tienen No, es que en realidad Donde se comen los humanos Se comen las almas también Les quedan en su saco de almas Que vienen en el intestino Llamo ñangas Pasaste primero Hoy pasaron jajajajajaja ahí si, ahí si oh, pasaste igual oh, luz oh no, oh, esta haciendo el baile del agua chico hoy estos son curvos ratas pero huevo, cuidado dejó solo 5 segundos mientras el jugador pero no es mi culpa que el juego ataque de los golpes atravesen las paredes ahí esta el baile culiao cuidado con la magia se atrapa que hace uno de estos hueanes acá abajo teniamos que matar a ese hueane porque si no después nos huevea en la pelea con el jefe porque el jefe esta justo ahí abajo osea, no se porque aparece en la cinemática pero huean esta ahí abajo y cuando pelees contra el jefe te parico un culiao te empiezo a tirar flechas de magia toma un problema almas, mis almas mira, mira como me lo paseo el culiao, mira paseo yo no veo nada yo no veo nada no vi nada no vi lo que veías tu espero para ti puta negro voy a ver las ratas oh ah chucha madre yo la mato cuidado aquí va el fuego oh huean ahi esta la huea hue ah ah que es eso? la huea fea vale deja esconderme creo que esas hueas explotan y botan un polvo culiao que te convierte en piedra y te guanchotea nooo ay la huea fea ojojo es que voy a ocupar una humanidad para curarme oh ahí está la estatua la estatua va es por ahí tenes que ir con mucho cuidado cuando lo puedes soltar el pulvo raja ahí nomas ah conchetumare ah conchetumare ah muérese cuidado ah suéltame ah ya ya ok ahora aquí aquí está el anillo que te gelea cuando matas un mono oh my god es el mejor anillo del mundo si es un ojito de gatito es la huea más kawaii del mundo Ya, y ahora subimos, no espérate por donde era ¿A dónde había una escalera? ¿Por acá? Nos vamos atrás ¡Suéltame! Ah, era lo mismo que estaba viendo yo, pero ahora lo vi tú No hay ojo Uy, ¿por qué tiene el ojo tan grande? Para poder verte mejor ¡Qué asquito! ¡Ay, jejeje! ¡Ah! Por acá no es O sea, sí, sí es, pero no vale la pena porque podemos fallar mucho Me da para que intentarlo más de una vez, la verdad Por aquí ¿Cómo vamos a flotar? Ese, de ahí hay un tesorio El tesorio Ahí Conorx Ya Por allá Ya Es asquerosa A la izquierda ¿Qué? Como que me pegó, pero no me pegó Solo como que hubiese hecho mucho daño, pero no me pegó a nadie Bullshit Bullshit No está aquí ni el Bullshit Por acá Rata gigante Muere Muere Ya, nos va a invadir el... Oh shit Así que cuidado Yo lo tanqueo Yo lo tanqueo Oh, oh, porque no funcionó lo que hice Yo lo tanqueo, yo lo tengo, lo tengo, muerto. ¿Esta hueá siempre pasa? Solamente cuando pasa por acá siendo humano. Ya. Oh, hay algo. Has obtenido humanidad. Espírate que crea vencida. Después, donde el hueón aparece varias veces y cuando lo metís todas las veces te bota su armadura. Tiene espada, creo. O acuático. Claro, pero es un BOVA. Es un BOVA nomás. Es una invasión de NPC. Ah, ya, es un NPC, no es un jugador. No. Y acá tenemos dos cosas que hacer. Primero, el atajo. ¿Qué onda? Era una espada de entrada a salida. Por acá, monitos. Espada recta dentada. De hecho, pega. Ah, ¿te botó el arma? Sí, me botó el arma, pero no pega tanto. Pongo la que tengo. No, como si no es... Ya, te sigo. Por acá. Vamos a abrir el atajo. Que nos matan, llegamos más rápido desde la voce. Ay, hola. ¿Quién era? No sé, ahí ya... Eso es. No hay que hacer más que eso. Y ahora vamos a ver qué pasa. ¿Me puedo pegar acá? Sí. Oh, le pegué. Le pegué. ¿Sí? Sí. ¿Me pegué? Ah, este juego está mal hecho. Ah, está mal hecho. Perdón. Ya, vení para acá. Voy. Voy. Me sigo, tío. No, tío. Voy a matar al jefe. O sea, acá tenís que estar lo más alejado posible, weón. Así como de afuera tirando escupo. Si no nos va a hacer cagar, te lo advierto. Tengo cuchillas de veneno. El veneno creo que es lo que menos le pega. Puta la wea. Yo traí. Tengo una daga toda miserable. Ah, no, tengo espada de fuego. O sea, papel de fuego. O sea, papel de fuego. No, por ahí no. A ver, espera. A ver si lo puedo curar. ¿No te aparece el símbolo de invocación por acá? Sí, 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 sí. Y ahí está. Póngale. Ah, y lo puedo curar todo el rato. Ah, está el cohenant que está bueno. Las misiones de este grupo. Praise the sun. Vamos. Yo te... Foco. ¿Le puedo decir hola? Praise the sun. Hola. Ya, entra el jefe. Abajo. Vamos. Yo, what's up, my nigga. Ando. Ando, weón. Let's praise the sun to here. Fíjate. Ojo, que mientras más weón invoca y más peludo se huele el jefe. Por supuesto. Por supuesto. Así que va a estar. Nos va a ser muy simpatiquín. Y aquí, weón, es... Oh, cogodrilo. Weón. Es el Hungry Hungry Dragon. Tenía tanta hambre que todo su cuerpo se convirtió en una quejada. Ok. 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 El segundo camino. Oye. Se echó un pilar filiado. Uop. A bordo. Ya, yo lo estoy agarrando por la... Por este lado. Creo que... Creo que tengo todo el agro. Pégalo en la colita. Ahí, en el potito. Cuidado. Así, trata de pegarle así como una, todos tres veces y después rájalo. Si. Si, si le estoy pegando normal. Vamos. Sí, aléjate, aléjate, aléjate. Aléjate, aléjate, aléjate. Aléjate, aléjate. Si te caes del salto que yo ese te guanchotea. Este MLG. Ay, me está empezando. Oh, fuck! Oh, oh. Oh! Avísame cuando... Me salvé pero por los pelos del culo. Oh, fuck! What the fuck! que el soler tanquee nomas cuidado con las patitas, que el vuelo toca con las patitas y duele viste? ahí te tengo con las patitas cuidado con el saltito ¿cómo estás? estoy bien se me acabó calma, me voy a comer una humanidad corre esa mamá culiada, que no te toque que no te toque la voy a ir lejos el framerate se me da la mierda de ruedas no sé, a ver, igual listo, el mismo goleado oh oh cagó soler y ahora si agradecería una patita si caga el soler no pasa nada, cierto? no oh, f**k oh, oh, oh hombre aléjate, aléjate, aléjate voy a ir a trastearlo un chulo marejo ahhh ahhh ya le voy a aclarar a tomar el de fuego creo que va a vomitar, ¿puedo vomitar? sí, vomito, vomito vomito que no te toques la wea no, cambie de arma, ¿por qué hice eso? cuidado con el coletazo y nos llego a los dos la wea viene otro así me va llegando, vaya no no no, se lo fue un momento no se tiró de guatita ahora va a empezar como a avanzar para adelante a él le cortamos las balas, bueno me salió el gran hechizo del rey gran hacha vomito, vomito, vomito vomito, vomito, vomito vomito a hacer tiro ahhh ¿cuántas weas? ¿cuántas? lo bueno es que ahora no puede pegar coletazo si, si, si Jajaja, estoy entretenido Vamos bien, vamos bien Está volando Ay, todos los huesos de la... Esa cosa de los costeles se les mueve Si, pues Cuidado Arma en peligro, no, se me va a romper No sé qué está haciendo, va a volar Ahora estoy pegando menos Tengo que repararme acá Uh Shit Tranqui, lo tengo, lo tengo Vale Otra vez Un poquito Vale, ya va a mí Oh, no, no, no Conchito mare, no Oh, casi me cae encima Bola de fuego Oh, me pegó, te cuento Lo tengo, lo tengo Ya, murió Oh, puta la hueá Oh, conchito mare Llave ciudad infestida Huesos de humanidades ¿Cuánto? Te recomiendo usar un huesito del regreso y devolverte... O sea, hay una hueá por ahí que puedes recoger Y después ocupo un hueso del regreso y devuélvete así nomás Con esa hueá Ajá Dios santo, bueno Ah, armaduras No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Ya con 37 lucas Me doy vuelta en fuego Yo tengo 26 nomás A ver, mejor te digo yo, hasta aquí puedo llegar yo Puedo llegar hasta el level 30 Ya, si, yo ahora regreso Déjame, ahí está